El cielo está nublado Mi alma está conmojada Parece que voy a llorar Los días están pasando Los meses están pasando Mi juventud manchitando Como las flores del campo El cielo está nublado Parece que van a llover Mi alma está conmojada Parece que voy a llorar Los días están pasando Los meses están pasando Mi juventud manchitando Como las flores del campo Ay, qué triste me encuentro Me da ganas de llorar Recordando los momentos En que fuimos muy felices Ay, qué triste me encuentro Me da ganas de llorar Recordando los momentos En que fuimos muy felices ¡Oh, no! Dicen, dicen, dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Dicen, 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 dicen que me quieres Dicen, dicen, dicen que me amas Si tú me quieres, ¿por qué no me abrazas? Si tú me amas, ¿por qué no me besas? Dicen, dicen, dicen que me amas Dicen, 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 dicen que me amas